Como es que se llama en el tabi? Vamos para aca Vamos para aca Este es de Puerto Rico Vamos a ver burritos Aguati se va a comer un monton de tacos Esto llegó Juli Ya lo peor Si te gusta el filtro Si te gusta la botella Lo peor de miedo Si te gusta la botella Vate y ven como de tu viento Que te lo peor de miedo Que te hagan 5 mila que esta Que me pegamos Un mundo Que te gusta la botella Un mundo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!